Sean bienvenidos una vez más a este canal y en el día de hoy les traigo un video que es muy breve y es un pequeño saludo ya que es el inicio de varias historias que quiero contar y relatar y es que por más que lo pienso la vida tiene casualidades inesperadas Nunca pensé que por no pagar una cuenta de teléfonos me convertiría en youtuber así que pero bueno esa es otra historia la vamos a dejar para luego Sean bienvenidos a un espacio libre de prejuicios y de opiniones insensatas y sobre todo lo segundo En este canal nos centraremos en mostrar las cosas por lo que son Y bueno como una muestra pequeña de todo lo que se viene dejo este relato del autor Diego Marín Contreras titulado Valledupar Leyenda Viva No le cambien que esto se pone bueno Mientras la carretera sucumbe ante el vértigo absorbente de la velocidad Voy mirando por la ventana la geografía de la patria El verde desgarrado de las balaneras que contrasta entre las sombras de las hojas gigantes Con el esplendor del amarillo más luminoso cuya misión parece ser anunciar que la magia está próxima Algo me dice que estoy ingresando a un territorio lleno de magia Minutos más tarde esa impresión inicial habrá de ser confirmada como una aparición Irrumpe Valledupar Leyenda Viva Valledupar tierra que vive intensamente como el fulgor de los astros Colmada de seres excepcionales que pienso tienen el alma tan limpia como sus calles Cuya pulcritud hace pensar que las amas de casa se levantan cada madrugada a barrerlas Con un método mágico que tienen en esta ciudad para organizarlo todo En Valledupar la gente trabaja por la cultura con la misma naturalidad con la que juega bajo la lluvia Me encuentro viajando por las calles de esta ciudad Y mi guía me pregunta ¿Hacia dónde me dirijo? Y le contesto Si te ha gustado este video recuerda darle me gusta Y si tienes algún comentario que hacerme lo puedes hacer en la caja de comentarios de abajo En nuestro próximo capítulo tendremos como invitado especial a mi amigo El artista urbano de la ciudad de Barranquilla Jaime Ortiz Villarreal alias Nito Jaime Ortiz Villarreal mejor conocido como Nito427 Nací el 22 de febrero de 1992 A las 11 de la mañana en el seguro social de la día 40 Entonces siempre ha sido mi día de cumpleaños No se lo pierdan Ah y también contaré como me hice youtuber Suicidio público Bye Chau 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 Gracias.